Buen día. Bendiciones para todos, distinguidos alumnos del tercer ciclo. Sean bienvenidos a la clase de ciencias sociales para octavo grado del día de hoy. Deseo que todos ustedes se encuentren bien, de igual forma su querida familia. Les felicito por continuar reforzando sus conocimientos y adquiriendo nuevos saberes. Es muy importante continuar practicando las medidas de bioseguridad en beneficio personal y de quienes los rodean. Jóvenes, no se les olvide usar mascarilla y, por supuesto, gel para sus manos. Soy la profesora Merly Evelyn Sierra, del Centro Regional de Formación Permanente Centro Sur Oriente y soy licenciada en ciencias sociales. Bien, en esta ocasión, el tema que veremos el día de hoy serán aportes culturales de las etnias, específicamente los garífunas. Nuestra expectativa de logro para el día de hoy será aprecien y valoran la participación de la población indígena en la determinación de la identidad histórico-cultural. Bien, diremos, ¿qué son los grupos étnicos? Bueno, son poblaciones cuyas condiciones y prácticas sociales, culturales y económicas los distinguen del resto de la sociedad y que han mantenido su identidad a lo largo de la historia. ¿Cuáles son los grupos étnicos que existen en Honduras? Bien, son los lencas, los chortís, los garífunas, los tahuacas, los tolupanes, los pesh y los misquitos. Bien, estamos hablando sobre las etnias en Honduras y ya conocimos cuáles son. Sin embargo, dentro de todas las etnias que nosotros tenemos en el país, que tienen una riqueza cultural enorme, tenemos a la etnia garífunas. Vamos a conocer un poco de lo que es esta etnia. Bien, los garífunas son una etnia que procede del mestizaje de varios grupos que se originaron de África y del Caribe. Son el grupo étnico más grande que habita en las costas de Honduras. Son un grupo mestizo descendiente de los caribes, los arahuacos y esclavos africanos. En el siglo XVIII se establecieron en la costa atlántica de América Central, tras verse obligados a huir de la isla de San Vicente. Hoy en día, estas comunidades viven en la costa caribeña de Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Ha sido tan importante esta etnia que en el año 2001, su lengua, música y danzas fueron proclamadas obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. ¿Y qué significa la palabra garífunas? Pues significa personas que comen yuca. Conoceremos entonces cuáles son las características de la etnia garífunas. Bien, la comunidad garífunas que viven a costa norte entre Belice y Nicaragua está distribuida en 43 pueblos. Aproximadamente son 300.000 garífunas que viven en Honduras y están concentrados en su mayoría a lo largo de la costa norte, que va desde Masca, ubicada en Cortés, hasta Plapaya, que está ubicado en Gracias a Dios. Entre otros pueblos están Santa Rosa de Aguán, Tornadé, Nueva Armenia, San Juan, Cozuna, Triunfo de la Cruz y Bajamar. La etnia garífuna está bastante bien constituida. Entonces ahora los vamos a conocer en los términos económicos. La etnia garífuna practica la agricultura principalmente en las selvas lluviosas, utilizando la yuca como su cultivo principal. Además de ello, son excelentes pescadores y tienen danzas ricas en cultura y su baile principal es la punta, que creo la han escuchado. Actualmente hay cerca de 300.000 garífunas en Honduras, 15.000 en Belice, 10.000 en Guatemala y unos 3.000 en Nicaragua. Sus organizaciones están plenamente aceptadas e integradas en los movimientos indígenas de Centroamérica. En cuanto a su cultura, la cultura garífuna tiene gran énfasis en la música, el baile y la historia. Además de ello, tienen su propia religión que consiste en una mezcla del catolicismo, africanismos y creencias indígenas. No se les olvide que ellos son una mixtura. Además, han estado acusados de veneración al diablo, vudú, poligamia y hablar un idioma secreto. Su lengua es el garífuna, perteneciente a la familia lingüista Arawaka. El idioma garífuna es hablado por la mayor parte de los garífunas de Honduras. Además de ello, cuentan con música y gastronomía. La música, el canto, sus bailes, las danzas lo realizan en círculo al son de los tambores, caracoles y maracas. Su baile más representativo, como volvemos a repetir, es el baile de la punta. Su comida está basada en el coco, la yuca, el plátano y los mariscos. El pan de coco, el cazabe, el rice and beans, tapado y la machuca. Y su bebida más popular es el gifiti, que está elaborado de muchas hierbas. Por supuesto, lleva alcohol, pero para ellos pues tiene muchas ventajas que sirven para curar enfermedades. También contamos con lo que es la religión. El rito principal de la etnia garífuna es la fiesta de los muertos llamada Dugu. En esta religión que profesan es el Dugu, que es una mezcla entre las creencias cristianas y algunas religiones africanas. En la actualidad, muchos garífunas se han convertido al evangelismo estadounidense. No se les olvide que también ellos han migrado hacia ese país. La etnia garífuna está tomada como patrimonio cultural de la humanidad. ¿Por qué razón? Porque tiene muchos valores culturales, humanos, que han sido representados para la humanidad, tales como la cultura oral, que está compuesta por poemas, proverbios y narraciones, igual sus danzas y sus canciones. Por esa razón, forma parte del patrimonio cultural de la humanidad desde el año 2001. Vamos a concluir que aproximadamente 300.000 garífunas viven en Honduras y están concentrados en su mayoría a lo largo de la costa norte, que practican la agricultura, principalmente la yuca, como cultivo principal. Tienen su propia religión. La música, el canto y los bailes son elementos africanos y ameríneos. Siguiendo con nuestras conclusiones, vamos a decir también que la etnia garífuna, su comida está basada en el coco, la yuca, el plátano y mariscos. Que su bebida más popular es el gifiti, que además de ello, son patrimonio cultural inmaterial de la humanidad desde el año 2001. Bueno, ahora tenemos la tarea. Vamos a responder en forma breve y clara lo siguiente. ¿Dónde están ubicados los garífunas actualmente? ¿Cuál es la bebida más popular de la etnia garífuna? ¿Qué significa la palabra garífuna? Y por último, ¿cuáles son los aportes de la etnia garífuna a nuestra cultura? Bien, por el día de hoy hemos llegado al final de la clase. Sigamos educándonos en forma integral hasta alcanzar la sabiduría. No se les olvide, jóvenes, seguir utilizando su mascarilla y gel para sus manos. Es una forma de cuidarse ustedes mismos y su familia. Muchas bendiciones y feliz día para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!